Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos volar utilizando el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra son una serie de corrientes eléctricas que son emanadas por el Sol y de esta manera se produce el campo magnético de la Tierra. Lo que tenemos que hacer para poder volar es básicamente anular nuestra gravedad, es decir, lo que nos mantiene sujetos al suelo es el peso de nuestro cuerpo, sí, entonces tenemos que aplicar la antigravedad para poder volar porque una vez que dejemos de tener gravedad en nuestro cuerpo, es decir, que el peso de nuestro cuerpo nos jale a estar sujetos al suelo, automáticamente este campo magnético de la Tierra nos va a elevar hasta que podamos levitar y eventualmente podamos volar, sí, entonces ¿cómo se hace para llegar a un estado en el que perder la gravedad? Bueno, hay que recordar que para poder volar tenemos que hacer nuestro cuerpo tan ligero como una pluma, entonces esto se logra de la siguiente manera, lo que tienes que hacer es ponerte en una posición cómoda y esto lo vas a tener que practicar varias horas al día, si lo puedes lograr pero tienes que tener la paciencia para poder lograrlo, ya después de eso tienes que ponerte en una posición que sea de tu preferencia en la que estés cómodo y de mantenerse así durante varias horas hasta que tu cuerpo pierda ese peso que te ata al suelo, hasta que tu peso pierda esa gravedad, es ahí cuando el campo magnético de la Tierra automáticamente nos va a elevar y ya con eso vamos a poder volar, ya que el peso del cuerpo se elimina estando estático en una posición durante mucho tiempo, les voy a poner un ejemplo, las alas que tienen los pájaros para volar y las aves, ¿por qué pueden volar los pájaros y las aves? bueno, eso es muy fácil, porque sus alas están sin movimiento por mucho tiempo, es decir, están sin movimiento, están estáticas sin mucho tiempo y entonces esto es lo que hace en realidad volar a las aves, que sus alas están sin movimiento durante mucho tiempo y ya de lo demás se encarga el campo magnético de la tierra, esa sería la explicación y eso es lo mismo que tenemos que aplicar los seres humanos si queremos volar, si queremos volar tenemos que dejar de mover nuestro cuerpo durante mucho tiempo, tenerlo sin movimiento que dure bastante tiempo estático para que se vuelva extremadamente ligero y pueda flotar y ya lo que nos va a elevar es el magnetismo de la tierra no es el campo magnético de la de la tierra porque este campo de más de más de magnético de la tierra ya lo digo son una especie de que es una especie de viento por así decirlo es una especie de corrientes eléctricas muy poderosas que te pueden elevar entonces si tú quieres volar tienes que hacer tu cuerpo muy ligero para que puedas volar ese es el secreto y el verdadero conocimiento sobre cómo se puede volar bueno amigos si les gustó el vídeo denle like suscríbanse al canal activense las notificaciones y si pueden también únanse muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo